hola mi peltopianos ya hemos vuelto y las dudas de la gente aquí están aquí están si la mantita es junio y seguimos con mantita pero bueno por estas lluvias y fríos es junio pero bueno vamos a hablar de sí sí de mayo pero estamos pero bueno ha venido este frío que nos permite todavía grabar con mantita ya no volveremos locos el mes que viene así que nada lo que vamos a hacer pues como siempre hablar un poquito de las cosas que vamos a traer durante este mes a hablaros un poquito de de las cosas que hemos jugado y tal vale si os desconcentréis un poco viendo mi pelo prometo ir a la pelu vale y arreglármelo y esto está bueno que eso que vamos a empezar a hablar los que nos veáis o nos escucháis desde ivox pues nada sólo tenemos los mipel y poco más esta vez así que vamos con el lío no sí vamos a empezar porque empezamos nada igual son los que tenemos 100% seguro que van a salir ya en el canal no ya mismito ya mismito por cuál empezamos a ver empieza por tu favorito por mi favorito great western trail ha sido una sorpresa sorpresa fue una sorpresa nos lo prestó paco paco y siempre tiene que salir este hombre siento pesa pues eso nos lo prestó paco paquito y pues eso nos volvimos locos que tuvimos que coger siempre se ha hablado muy bien de él y bueno lo tiene un poco de de asco a los juegos de trenes y claro la temática es de trenes y aparte de ganado no de vacas era como trenes y vacas malamente nos puede gustar además alguien nos dijo yo creo que fue tal ha nos dijo la frase de es el mejor juego de trenes y vacas al que he jugado y dicho eso no suena bien sabes como creo que no hay muchos juegos de esta temática me estás vacilando pero no 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 o sea la verdad es que es un juego es un juego que nos moló muchísimo así que nada lo que vamos a hacer es traeros la reseña del canal y tal opinión pues lo vais a ver en esta semana pero ya os podéis hacer una idea de que nos ha sumamente encantado vale el otro que veis por aquí es el ámbar o la ruta del ámbar es un juego que se encuentra en en berkami es un juego que pudimos jugar bueno pude jugar en en granoyers y hablé con él para ver si me dejaba el producto para enseñarlo en el canal aquí está y ya también esta semana para que veáis un poco más a fondo como se jugaba según la reseña y bueno el juego está financiado casi le quedará si está le falta muy poquito un par de cientos de euros así que está financiado y es un proyecto que va a salir sí o sí pero bueno queríamos enseñaros un poquito para darle otro empujoncito y que vaya a saco de acuerdo y ya está no tenemos nada más previsto fijo hay muchas cosas que están habladas hay muchas cosas que queremos hacer pero como siempre vamos un poco con el tiempo de culo y hay varias cosas que tenemos que comentar algo sí que podemos adelantar es que como sabéis y habéis podido ver ya nos ha visitado pack esta semana o la semana pasada y nos ha dejado algo más grabado ya tenemos novedades de gdm hemos visto también tudor otra de las campañas que están en berkami y ya kickstarter y la otra que no me acuerdo que era alemana y bueno pues eso que otra de las campañitas os dejaremos link por algún lado pero vamos que habrá otro vídeo más con pack ya lo veréis este seguramente es fijo que lo subamos pero bueno que es eso que debido ya lo hemos dicho en otro vídeo empezado a currar pues tenemos menos tiempo tanto para el canal como para partidas sobre todo este mes hemos sido ahí un poquito regulín regular y bueno vamos a hacer un cambio eso también lo podemos decir que debido al curro pues vamos a aprovechar el verano pero vamos a ir a casa de mi madre que es en la misma ciudad donde estoy currando pues para ver si así estando allí pues ahora un poquito más en desplazamiento en tiempo para ese tiempo que recupere puedes dedicarlo más al canal vale así que esto además va a ser un poco raro por eso de vídeo no tenemos todo preparado como de costumbre sino que tenemos cosas pensadas y lo iremos subiendo como vayamos pudiendo así que un poquito de paciencia por favor que tenemos que hacer todo el cambio y todo y eso pues ya he dicho lo de pack tenemos también pendientes en mí pero contra mí pero ya está puesto en patrón para que voten para ver qué es lo que jugamos eso es los skatebooks lo enseñamos el mes pasado no lo hemos subido aún por eso nos falta un poco de tiempo pero está a punto nos quedarán como mucho un par de capítulos para acabarlo lo queremos traer al canal en qué más tenemos por ahí bueno nos llegó nos llegó un lisboa nos compramos en lisboa vale entonces en versión deluxe en deluxe ni lo hemos desprecindado porque necesitamos un día entero para meternos con él pero bueno la idea es quizá traeros un unboxing para que veáis que la caja es enorme todos componentes que tienen que hace mucho que no subimos un unboxing o un que lleva adentro entonces la idea es eso y no dejar de traeros contenido pero la realidad es que no va a ser tan son cosas que queremos traer que hemos preparado pero no tenemos tanto controles extremos como la anterior yo tengo una duda entre nosotros lo hemos hablado varias veces y a mí me gustaría saber si lo que opinan ellos y es que habíamos pensado en el canal los unboxing que hacemos son un poco más ya con esto de la música y demás un poco más largos o juegos más grandes pero hemos pensado en subir ciertos unboxing como hemos hecho alguna vez en facebook en instagram también que la gente les mola que no sé qué os parece esa idea si seguimos cuando recibimos un juego plantar el móvil hacer algún tipo de directito corto como hicimos con pokémarts por ejemplo y ir moviendo ese tipo de juegos esos unboxing en redes es cierto que bueno últimamente sí que has movido un poco más por ejemplo con el pulsar subiste la preparación en redes que en el rise to no ability subiste el cómo se guardaba entonces nada lo que pedimos eso que nos deis un poco de feedback se os molan esas cosas quizá apartar un poco más del canal en los unboxing y utilizarlo más para para que lo veáis en redes y más cortito más rápido y así en el canal pues tener para donde en el caso del libro es imposible hacerlo en un vídeo creo que se irá de madre entonces como hagas un directo ahí de dos horas pues no claro entonces bueno de eso que nos deis nos dejéis vuestros comentarios nos deis vuestra opinión de qué os parece eso que utilicemos las redes también para teneros contenido más rápido más cortito vale y no sé voy a ver mis anotaciones a veces se nos olvida algo porque no se nos olvida nada bueno a ver no se nos olvida nada bueno es que yo tengo que apuntar sabes tengo que apuntar que somos dos mil que somos dos mil suscriptores ya dos mil somos más de dos mil pero es que no habíamos dicho nada claro nos falta tiempo madre mía que pelos tengo no sé si se ve ahí con el folio dos mil somos más de dos mil mil pautopianos así que dos mil personas aguantándonos lo que vamos a hacer ya os imagináis vamos a hacer un sorteillo no un sorteillo vamos a hacer un sorteillo un sorteillo así que suscribiros al canal y esas cosas estar atentos porque en este mes lo haremos igual que hemos dicho antes no sabemos cuándo pero vamos que sí que vamos a hacer un sorteo bueno podemos decidir un poquito cómo se va a realizar el sorteo sí 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 estamos moviendo mucho con el tema de mipel contra mipel porque os mola mucho que eso es otra cosa que quería decir que os mola mucho el mipel contra mipel de xavi y benjamín que estuvo muy chulo y xavi sigo contigo y la verdad que os molan mucho las partidas queremos seguir con eso incluso dar más importancia para si todo esto se tranquiliza se tranquiliza y podemos darle más caña entonces como os mola tanto la idea es hacer el sorteo de vamos a hacer como dos packs de juegos uno de mipel negro y otro de mipel rojo ahí está el tema de decir quizá la gente de mipel rojo pero le mola más el pack de mipel negro da igual podéis elegir ahí no nos enfadaremos exactamente donde queráis pero bueno la idea es esa un poco de de seguir con la temática de mipel contra mipel de mipel rojo mipel negro porque os mola nosotros nos encanta hay un poquito de salse de ahí y siempre mola y nos encanta así que nada haremos un sorteo eso será un par de pack de juegos bueno ya os diremos el día del sorteo ya veréis los juegos que son por ahora el hype que os pueda vale sí y no busquéis ninguna referencia porque no hay nada no hay ningún spoiler pero no sale no hay ningún spoiler no hay ningún nada así que no busquéis que de verdad que no hay ahora se van a poner mirándose el reflejo de las gafas no creo no seréis así no no saldrá nada y prometid a la peluquería y arreglarme estos pelos esos son dos veces ya dos veces y otra y bueno pues eso es yo creo lo que podemos adelantar así del próximo mes nada me es loco hasta que me habitué a los horarios el curro y todo está siendo un poco caótico y nada espero que nos perdonéis sobre todo a mí porque toda la culpa es mía como siempre así que y podemos empezar con las partiditas del mes si vamos vamos un poco atrasados el tema del vídeo vale pero es por lo que hemos dicho por el tiempo pero bueno tenemos ya partiditas vas a spoilear escóndelo que ya hay partidas de este mes hay junio para allá no sé si se ve mayo 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 bueno inauguramos el mes es verdad y eso eso con un poco de suerte va para este mes spoiler con un poco de suelo e echamos una partida al chemical crystal quest con pablo su propio autor y con tal jave gen x alcalá y nosotros lo que hicimos fue grabar la partida y bueno tenemos pendiente subirla la edición es más difícil además así que pronto esperemos que podamos subirla este mes vale y no decimos sólo tenías trabajo pablo sólo tenías un trabajo esa frase esa frase acordaros porque si veis el vídeo verás y luego pudimos probar las expansiones de esplendor porque el mes anterior yo creo que está el esplendor probado pero aquí fue el esplendor con expansiones me ganaste las dos soy un crack en el esplendor y nada ya visteis la reseña y quiero que lo grabé yo solo verdad creo que sí el esplendor nos encanta nos parece un juegaco para mí es un juegazo dos y las expansiones creo que en parte es necesario en parte no ya lo visteis y no por aquí la etiqueta que hay dos expansiones que me parecen muy buenas la leche son un pepinaco y una no me gusta nada y la otra bueno no está mal ahí está entonces si sois de jugar el esplendor pues yo os aconsejo que las pilléis si no es difícil quemar entre comillas el esplendor así que eso ya como veáis pero ya te digo a mí el esplendor es un juego que me encanta yo voy muy despacito entonces el juego básico se me queda un poco corto cuando yo quiero empezar a puntuar tengo muchas cartas pero abrir ya consigue los puntos y ya así que luego echamos partiditas al pulsar sí que te parece el pulsar lorenica a mí me encanta me encanta ese juego pero perdí en las dos el pulsar la verdad que es un juego que se me da bastante bastante bien pero me encanta me da igual perder porque es que me lo paso muy bien le doy a igual un poco a tecnologías a los propios tableros de jugador vaya me da igual visteis también la reseña en el cañal en el canal le dimos sello de jugazo 2 porque esto es abril nos parece un juegaco funciona genial y encima tiene un plus y es que la estética espacial nosotros meh y este nos moló muchísimo así que con más razón darle el sello de jugazo 2 un juegaco o sea deberíais de tenerlo en todas las casas es un obligado y el siguiente lo jugamos en gen x en gen x con talja con talja con ahí la otra pareja no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llaman ricochet robo chaval nunca nunca jamás en toda mi vida había notado como mi cerebro hace burbujitas hasta que jugué a ese juego tío para lo que no lo conozcáis es un juego más o menos conocido clásico por decirlo de alguna manera y es muy simple es un tablero con casillas con paredes y hay unos robots y tú sacas una ficha y tienes que llevar al robot de ese color a la ficha de ese color como pues los robots no paran a menos que se choquen con eso es entonces es vale hay veces sin tocar nada nada más que mirando y a la vez que todo el resto de personas tienes que mirar cinco personas en el tablero mirando así silencio sepulcrar porque como alguien diga algo que pierdo la cuenta y nada hay a veces que si es muy sencillo dice siete rebotes no hay pues son siete rebotes y llegas fácil pero me acuerdo que el hombre que jugó nosotros que era una parejita hubo uno que dijo 40 y qué 41 o por ahí yo intenté hacer una de 37 y en los dos casos no es que no supiésemos hacerlo sino que se nos fue la hora después de tanto rebote después de encontrarlo al hacerlo se te va la hora encuentras un camino tatatata 37 lo intentas repetir otra vez y entonces es un juego nos mola bastante pero no sé creo que se pierde un poco lo que nos gusta de los juegos de mesa no que es más social más interactivo es simplemente pues 43 y estresante pero está muy bien está muy bien igual que está de bien el smash up que no lo conocíamos también que es un clasicazo que casi no lo conocemos hay que decirlo según me lo saqué de taja le dije ya lo estás guardando otra vez que no venga darle la oportunidad y me moló me moló bastante chulo esta mezcla de razas de bichos de razas seguidas de olla gané yo y me acuerdo que fue jugamos talja tú y yo no tú te hiciste este es un mazo de de magos de magos y y ninjas si es un mazo de mago ni de ninjas magos a talja se les fue la olla con los zombies gatos y yo me hice a ver dinosaurios piratas es que no sé ni cómo decirlo si sería algo así no sé estuvo muy bien muy bien es un juego llamativo encima de es casi infinito porque como juegas con la mezcla de dos mazos pues tú verás la la variantes que tiene así que siguiente este es mío estudio no jugaste no yo jugaba banquete de odin con ángel con talja y con víctor víctor de covenan talja de despertalia y ángel de apaga tútele y ganó talja por muy poquito por un par de puntos realmente realmente vale realmente talja es un desgraciado y ganó hizo bueno dijo que había ganado ángel de apaga tútele y nada fue a mí me resultó gracioso porque iban a hacer el contaje de puntos y sacó víctor y lo ven en el móvil para contarlo y saltó talja móvil móvil si es que esto a gente joven y se puso ya lo sumó yo lo sumó todo y dijo ganadores ángel la para tu tele y resultó que había contado 10 puntos de más de más o sea que los móviles sirven para algo a veces y hubo luego el cachondeíto ese con ángel a tío mira la que tal ya talja no sé qué y bueno yo no lo probé pero muy bueno a mí me gustó mucho de hecho tú llegaste al final de la partida y me preguntaba todo el rato te lo estás pasando bien verdad ya me estaba partiendo de risa ese juego ya cuando lo sacaron a mí me llamó mucho la atención el día el despliegue la caja los componentes y siempre lo había querido tener pero claro no sabía hasta qué punto podríamos sacar eso a mesas no es muy no es lo más duro que hay pero es más durete de lo normal y el despliegue y tal y yo se lo dije a ella y ella cuando salió pues no está muy convencida además nos llevábamos tanta caña de partidas entonces y ahora fue ella quien dijo el que lo quería lo quiero nene lo quiero es que a ti te va a encantar y yo pues si te lo dije desde que salió así que nos hemos hecho fue en plan de está agotadísimo por todos lados lo mismo te quedas sin él es más es más está agotado en todos sitios y tuvimos que utilizar una baza muy chunga de que cuando fuimos a granoyers decirle venja nos tienes que hacer un favor mira si queda alguna copia de banquete de odin en debil y nos dijo directamente no y le dijimos va a ver ya por favor míralo que sé que nos mola sabemos que está agotado en todos lados a ver si hay algo y por suerte quedaba alguna copia o por ahí perdida y venja no lo mando vale queremos darle bastante caña porque quiero que para hacer una reseña de este juego hay que darle mucha caña eso no significa que otro juego no le demos caña vale pero como es más denso hay más en cuántas acciones hay no dije si es que había 20 o 30 acciones es muy en vertical pero luego cada una tiene 45 en horizontal entonces yo que sé si pueda haber 50 o 40 no sé así que es un juego que acabaremos trayendo al canal pero con paciencia vale queremos darle bien el testeo pruebas y tal así que desde aquí venja muchas gracias por encontrar eso debajo de la de yo que sé de una estantería de de a saber dónde lo encontró porque está contando las y yo jugaba banquete de odin o yo jugué con con kelly al cuervo de odin kelly de también de de covenan un juego que ya lo habéis visto no en el canal en mi pregunta mi pé es un juego que nos encanta un juego rápido sencillo y echamos dos partidas kelly me reventó en una y en la otra gané por los pelos pero la que me ganó kelly fue una reventada y yo creo que dicen a más que mitad del camino porque me puso a poner cosas y yo mierda joder qué pasa aquí muy bueno es que nosotros eso no lo utilizamos tanto siempre lo utilizamos en beneficio no en un puteo y se nota bueno claro este juego me falló en la mente el glass road vale lo jugamos con pierracas y su mujer que no me acuerdo como se llama kelly y yo glass road lo va a sacar maldito este año en español y tiene un mecanismo de rueda un poco raro vale podéis pensar cómo era en la hora pero no funciona igual y es que tú vas produciendo y según produce vas moviendo la rueda entonces si produces del que tiene por ejemplo en nivel 1 tienes carbón si el carbón lo subes a 2 y el hueco donde el 1 no hay nada la rueda se mueve porque te produce sólo los productos manufacturados entonces ha subido 1 de carbón y realmente no ha subido 1 lo ha dejado igual y encima lo que tenías en 2 se ha convertido en 1 no sé si me he explicado bien un mecanismo complicado de entender sin verlo si es muy difícil incluso jugando los primeros turnos pierracas iba a saco vale nos copiaba las cartas en un máquina pierracas es un máquina y kelly y yo íbamos como diciendo es más el final de la partida creo que el que gané fui yo y fue porque acabé con un material mogollón de cosas que no sabían qué gastarla y justo me hice con la con una loseta que me puntuaba por cada como cada material de eso entonces fue como a saco pero en la primera partida es difícil de ver vale pero es un juego a mí me mola mucho yo quiero que lo pruebes a ver si lo saca ya maldito y lo traemos al canal vale bueno echamos un password express por equipos nosotros íbamos en qué hora tío vaya equipo formamos qué horror qué horror perdida perdidísima o sea nos tocaba nuestro turno y era en plan de y luego las palabras que ganábamos la que acertamos era la que menos puntuaban el mejor hacíamos cuatro o catorce dos quince si nos hubiésemos rendido hubiésemos quedado mejor qué más bueno este estudio también imaginarium sabías que había leído imaginación y digo no conozco ese juego pues sí lo jugamos con víctor de covenan con manuel de covenan y con quien más tío había más gente y que él y no había dos personas más yo que me moría tengo había más gente vale lo jugamos a 5 no sé lo jugamos nos moló vale y fuimos perdidos un poco con la explicación no porque el que lo explicaba fuese malo porque víctor es un crack explicando o sea yo creo que es la mejor persona que explica los juegos víctor de covenan es un crack el problema es que sólo había echado una partida antes entonces había cosas pues no que no supiese explicar sino que no había probado en su partido entonces íbamos un poco así pero en el momento que solucionamos la dudilla esa de la combinación de cartas fue rodado tanto que lo pillamos vale sí sí bueno termina partida y nada que me guste el juego que ya sabes que no me gusta en kickstarter escribimos a mí que el de corto de juegos y miguel tienes algo sí pues me lo guarda sí pues pues aquí está y nada lo queremos probar dos porque tiene una variante que en verde cada jugador tener un personaje tiene dos bueno dos personajes no tiene un personaje y un y un toca huevos vale ya luego te lo explicaré porque no lo hemos jugado todavía pero bueno si has visto los componentes sí bueno es que es un juego precioso y una cosa me ha gustado y es que son las pegatinas de poner los tableritos rectos las almohadillas esas para que cuando gira las agujas del reloj no se ganarán el tablero acá abajo queda un poco feo pero bueno no le des la vuelta y ya está está guay vale luego yo también jugué un galla project con fabresto y es un juego que me moló mucho pero otros juegos que te demoran mucho pero quizá no ves para ti es decir creo que no lo tendría en la ludoteca me parece muy bueno pero pues no tiene nada que ver vale pero para sacarme un galla project pues quizá por temática espacial no se cargaría un terraforming no un pulsa y si quiero algo así de despliegue grande me sacaría un site donde es que el galla vale es un juego muy bueno creo que él mejora bastante el terra mística pero que no vamos a traer en el canal ni vamos a adquirir por eso porque creo que sería para reseñarlo y acabaría cogiendo polvo yo vi la partida casi entera desde fuera y no entré de nada está muy chulo está muy chulo se os mola así un 4x un tipo está muy bien encima de jugabilidad infinita porque el tablero modular o sea que la leche muchas gracias fabresto porque me moló muchísimo luego se montó por ahí un dipsy adventure pero que no se pudo acabar creo que por tiempo si hombre quedan las dos o las tres de la mañana y bueno pues ahí está no sin acabar ya está la verdad es un juego que yo tenía ganas y al verlo más o menos sé cómo funciona pero yo tengo ganas de jugarlo a ver si engancho a alguien algún día en generación aquí seguro lo siguiente fue cosa mía un pulsar a 4 con daniel marco con su hermano robert y con valles ganó daniel marco yo quedé último ultimísima pero me sigue encantando el juego de hecho lo explicamos entre daniel marco y yo lo montamos entre daniel marco y yo estas partidas si ver la reseña son antes de la reseña porque me acuerdo que diste la opinión a 4 que iba como un tiro también eso es sí sí funciona muy bien no hay mucha diferencia entre 2 y 4 a 2 funciona muy bien para 4 no es que sea excesivamente largo que nosotros lo dijimos joder este juego a 4 tiene que ser horroroso y la verdad que no se hace muy rapidito y no no pasa nada más y bueno luego tenemos por ahí un sagrada con benjamín que gana el lore como no pero no sirvió para el día siguiente el mipel contra mí porque ganas en mi equipo ya bueno yo enseñé a jugar a benja y luego benja estaba en el equipo contrario es que no puede ser no puede ser eso no se hace nada nos agrada ya sabéis que nos mola mucho tener reseña en el canal si me tienen que dar a elegir me quedé con el roleplay pero realmente la sagrada es un juego muy guapo bueno ahora vamos a ir soltando así todos de seguido los juegos que estuvimos probando en grano yers haremos alguna mención especial o algún parón pero bueno vamos a ir ahí a saco primero un juego chulo chulo demon worker próximamente traído por gdm que de hecho creo que hay una foto eso de que ya estaba está en tiendas y guay chulo nos reventó pack si nos equivoco pero yo tengo que ponerle una pega muy grande a este juego y es que no se puede jugar a dos y es una putada porque si es un juego que no te gusta pues dices pues no jugando después da igual porque no me gusta el juego pero es un juego que me mola mucho la idea de manejar demonios de que los vas bajando que esos demonios tienen habilidades que son tus trabajadores y van a recoger almas y a recoger comida y no sé me moló muchísimo la idea y creo que se pueden hacer mogollón de combos y no lo vamos a jugar porque no hay variante 2 eso es pero han sido lo traeremos pero lo queremos traer al canal porque es súper bonito y es un juego muy muy rápido y a mí me mola mucho la pena es esa que no se podamos sí como siempre nos engancha para hijos a jugar siempre con paques igual siempre siguiente shikoku shikoku me encantó me enamoró este juego ya teníamos la idea ya habíamos visto algo por redes pero nos sentó el hoy nos dijo a jugar y fue muy muy chulo quien ganó no sé quién ganó la carrera yo para un juego para un juego que no hay que ganar gano es que tocarte las narices es un juego que funciona muy bien estuvimos hablando con él de los diferentes números de jugadores porque llega hasta ocho y funciona para todos los jugadores porque como es una carrera que tienes que quedar lo segundo o penúltimo pues si son muchos jugadores mola porque más interacción pero se dividen como en dos grupos los que van en cabeza y los que van en cola si son menos personas van todos en piñas entonces su juego que muela muchísimo a mí me gustó mucho muchísimo lo mismo lo sacará a gdm próximamente ya lo visteis en novedades y bueno pues deseando que lleven no puede ser de otra manera que más el siguiente es el half pint que aquí lo he puesto de mal héroes de media pinta exactamente echamos un par de turnos si es un tipo porque póker en el cual porque me apuestas y nada tienes que decidir al principio del turno cuando ves tu mano cuántas brazos vas a ganar pues una dos tres entonces tú dices cuántas vas a ganar y aparte puedes decir o apostar en contra en contra de otro jugador de pues por ejemplo dices no voy a ganar tres bazas pues ni de coña entonces ganas puntos si consigues las bazas que tú has dicho que ibas a conseguir consigues puntos por las bazas que ha ganado y consigues puntos si has acertado que otro jugador no conseguía lo que había apostado es un juego muy rápido muy sencillo y que creo que está hecho para jugar con grupos grandes y el troleo y meterte y el un juego llega próximamente llegará esta semana la que viene y va a ser un juego totalmente de piscineo y de terracitas o sea va a ser de llevar porque la caja no es grande de llevar en el bolso en la mochilita y en el río en la playa en las terracitas tomando una caña es un juego que se presta vale luego probamos un producto que en el futuro sacará algún editorial no se puede decir no no sé bueno da igual la viña un juego muy muy chulo de recoger aceituna de recoger uvas y que a mí me moló muchísimo muchísimo y deseando que lo saque esa editorial es que no sabemos si lo podemos decir supongo que sí pero bueno no vaya a ser que se enfade con nosotros pues si acaso probamos del mismo autor un juego que no nos acordamos cómo se llamaba pero era algo así como el santuario que era de huellitas y y ganaba el jugador con menos huellitas me llevé todas las huellas que había en el mazo vale menos menos tres o cuatro que me puede quitar yo con mi santuario bueno en fin fue muy heavy un cacharrito le estábamos diciendo todo el rato en si te estás enterando de cómo va el juego si 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 gana que más cartas tenga me lo pasé muy bien y el que más cartas ni que más huellas pues se llevó todo 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 y todo pero está está guay es una forma de darle la vuelta a ese tipo de juegos porque siempre es no llevarte todas las cartas llevarte todas las cartas y en este caso no tienes que jugar a no llevarte nada ese es un poco más complicado que darle la vuelta el siguiente es un juegaco y hemos hablado de él hemos hablado de él hemos hablado de él hemos escrito una noticia en facebook que es el silk de nuestro amigo luis luis que más el vasco luis el vasco es que tiene que firmar así es bueno es una una cosica nuestra no es luis ranedo pero el año pasado lo conocimos en granoyers no sabemos quién era entre comillas se intercambiaron un par de cigarrillos y llevaba todo el año si no llevabas y llevaba todo el año diciendo a ver si le volvemos a ver cómo me hago con este chaval porque el puto zumba de mierda no tiene ninguna red social a ver vive allí en las vascongadas no pues cómo va a tener redes cómo se va a civilizar pues no entonces este año volvimos a coincidir con él estuvimos de cachondadito nos vamos a cenar también con él es un crack o sea yo le tengo un cariño increíble pero y esto de luis el vasco no nos estamos metiendo con él es que nosotros le conocemos así pero es que se le hemos dicho que firme sus juegos como luis el vasco que de verdad que más de uno le conocemos como luis el vasco no somos los únicos que sí que sí y bueno ha firmado con debil y lo va a sacar debil el juego de las orugas de las orugas de las orugas que producen seda eso que alguien dijo que producían lana y eso un juego que nos mola mucho un juego familiar y un juego para jugones a la misma vez dependiendo con quién juegues tomará más estrategia o no así que las ilustraciones muy chulas pudimos ver bueno ya se ha hecho pública la portada pero lo vimos allí cuando fuimos allí el señor david es brí nos enseñó alguna imagen que desde aquí muchísimas gracias porque hay que agradecerse lo que nos enseñará y aún no podemos decir mucho más pero atentitos bueno vamos a ir más rapidito luego estuvimos probando el broto del rey midas de eugenio y el hoy y el hoy es súper broto súper broto era una idea que se le había ocurrido un par de semanas antes pinta muy bien pero bueno como siempre pues falta un poco de testeo vino así la la bombillita y bueno pues para eso está zona de protos tiene futuro luego jugamos el barbaco que era un juego a tiempo real y era durante un minuto y nada tienes que hacerte una mano de cartas respetando o haciendo alguno de los menús que se sacan entonces hay que intercambiarse ingredientes con el resto de jugadores te pueden dar cartas como si fuese un bufe libre eso es y la verdad que fue bastante divertido no me acuerdo quién ganó pero fue muy divertido luego jugamos el chicken run estuvimos hablando con el creador le dimos un par de ideas es un juego que nos moló bastante y bueno que esperamos que vaya prosperando porque nos moló bastante luego jugamos el hidden feelings de Joaquín de Joaquín Vilalta Vilalta y bueno nos pega una paliza de Eugenie que te cagas porque son como monedas por un lado tienes un sentimiento y por otro otro y tienes que adivinar cuál tienes tú sin mirar lo que te ha tocado sólo mirando y dando las vueltas a él porque queda en el centro la verdad que es bastante entretenida pero jugamos a la plaza en squash de de GD de Blackbeckworks con sus autores ya se dieron cuenta que el cooperativo no era nuestro no no era no hombre tuvieron cachonde dedito porque nos reíamos el uno del otro de lo que pasaba ya sabéis que nosotros jugamos que te han visto que te han pillado y bueno yo jugué con el mejor perro que era el carlinhos que saca un un dueño inflable para que no le vean es que es tan genial la historia de ese perro la verdad que que tiene muy muy buena muy buenas ideas el juego y nos moló bastante perdimos pero nos moló luego jugamos al dungeon run de de joan juego que nos moló mucho que pegué una paliza bueno fue paliza porque de repente la fila cambió de posición y por eso gané pero es un juego que esperemos que salga porque a mí personalmente me moló mucho y hubo mucho cachonde hito en la partida lo jugamos el ámbar que es este de aquí bueno jugué el ámbar que es este de aquí y que lo tenemos al canal y luego jugamos jugamos al siguiente al cuarto cu 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 Lorena intentó echar un Kitchen Rush con María Paco y perdieron como Tringhouse luego estuvimos jugando nosotros al Green Doom un juego que nos encanta que ya lo habéis visto en el canal que es la leche Dam empieza a hacer torneos ya compañero luego volvimos a jugar un par de Kitchen Rush esta vez a dos perdimos la primera y la siguiente la ganamos porque soy un crack se organizó muy bien si es verdad por uno que se me da bien y ya habéis visto la reseña nos encanta y es un juego novedoso y la leche y luego tenemos el Green Doom que visteis en la partida de Mipel contra Mipel que me ganó Lorena raro porque todas las demás las había ganado yo y luego bueno la última partida que echamos fue al Zolk vale venga voy a hablar del Zolkin a ver voy a hablar del Zolkin Zolkin siempre lo había conocido como el juego del puto maíz bueno dice di quien gana 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 gano yo vale para que veáis que mi opinión no está influenciada por mi victoria o mi derrota entonces que pasa que el Zolkin ella lo jugó con con Dam con Talha eso en generación X a 4 y te muero muchísimo muchísimo y quiero que te guste no sé qué digo venga explícame lo que jugamos echamos la partida y que pasó que bajaron un poco las expectativas le arre y que ganó él que pasa el juego es bueno sí es muy bueno el problema que veo es que a 2 es muy fácil ver lo que va a hacer el otro jugador entonces justo ella iba a coger el maíz del centro y justo todo el turno de antes se lo quitaba yo ¿cuántas veces te hice eso? ¡Bum! toda la jefa yo creo que por lo menos 4 sí, sí además la primera dije bueno es que me he esperado mucho hay 7-8 maíces ya muy jugosos es normal que me lo quiten voy a intentar cogerlo antes la siguiente iba bajando claro la siguiente iba bajando con 5 bueno es que a lo mejor es que sigo no puede ser casualidad que justo cuando quiera coger pero es que la última es como necesito maíz sea lo que sea voy a cogerlo con 3 y justo a él quitármelo igual es como es muy fácil pisarse a 2 jugadores no porque el juego esté hecho para pisarse sino porque el juego cada uno tiene una estrategia y uno contra uno se ve muy rápido o para mí me parece muy fácil ver la estrategia que está siguiendo el otro ¿cuál es el problema? que es muy fácil pisar porque si tú te colocas en esa acción no se puede colocar otro entonces le puedes cerrar los caminos pero es que hay otra cosa más como hay una especie de jugador fantasma que no es así simplemente se ocupan ciertos huecos en la preparación y ya está como si hubiese 4 jugadores creo que eso funciona perfecto no no claro pero que eso también hace que tú por ejemplo que lo sabes ver bastante bien yo no lo vea entonces muchas veces dice pues yo no me voy a colocar aquí porque en la siguiente viene y se ocupa entonces me coloco uno por delante y yo me quedaba sin acciones claro y al siguiente turno todo se gira y ella no podía colocar su peón porque todas las localizaciones estaban yo eso no soy capaz de verlo y se lo ve muy bien entonces es capaz de bloquearme ahora podría decir bueno si tendría localización si pagas el coste de maíz te puedes poner en más pero si tampoco he podido conseguir maíz anteriormente ahí está entonces es muy fácil sellar y cerrar los caminos a una persona me parece un muy buen juego pero para 2 yo no lo recomiendo por ahora ¿vale? quiero seguir dándole partidas y sobre todo quiero jugarlo a más jugadores para poder comparar claro mi primera opinión es a 2 no lo recomiendo también es verdad que yo creo que a 4 el cuarto va un poco más justo de maíz pero es más fácil voy justo a maíz me pongo como primer jugador en la siguiente lo llevo yo claro es más fácil ese ir cambiando de primer jugador que a 2 jugadores a 12 veces que no te compensa a 4 siempre te va a compensar aunque sean un par de maíz claro así que eso ¿vale? esto ya hemos acabado esto es lo que hemos jugado estos son los planes para este mes recordaros decir perdón que mayo ha terminado con un 2 a 6 ¿vale? no pasa nada pero ganes esto es mi pel contra mi pero así que no y uno de esos dos es mi pel contra mi pero o sea que así que nada que esperemos que este mes vaya un poquito más fluido deciros a todos los que nos veis y los que nos escucháis que os suscribáis al canal porque vamos a hacer un sorteo de lo más de más de mil más de dos mil mi pel topianos más de dos mil mi pel topianos aquí está luego también os recordamos que tenemos abierto patreon que os podéis pasar por la campaña por la página que ya hemos hecho el primer sorteito si que este mes haremos otro sorteo solo para patreon que el dinero que nos aportéis no es para nosotros no nos vamos a ir de cena no nos vamos a ir de fiesta lo que vamos a hacer es mejorar el canal eso es adelantamos un poquito ya lo primero que tenemos pensado venga adelanta vale vamos a mejorar el fondo del canal para que da igual si estamos aquí si estamos en la mesa si estamos en en el corcón da igual donde estemos que no noteis el cambio y siempre veis un fondo chulo ya veréis el fondo ya lo veréis no creemos que tarde mucho esperamos que no yo creo que no así que vale que penséis eso que no queremos vuestro dinero que no queremos hablaros para nuestro beneficio lo que queremos es utilizar eso tanto para que nosotros hagamos una mejor calidad y que vosotros podáis disfrutar de hecho podemos decir que el dinero de patreon se está guardando en una cuenta de paypal que no eso es para que no sea accesible directamente y ahí está almacenado y cuando se acumule una cifra guapa puedes pillar mejor o sea lo que sea cámara la lona ya está pero ya lo ha dicho lo que es si está puesto en patreon ya ya jope me has asustado así que eso vale suscribiros hablan sorteos en patreon sorteos y creo que ya está creo que sí que tengáis un poquito de paciencia todavía lo que queda de mes que me habitúe a todo que nos contestéis estas preguntitas que hemos hecho por aquí acerca de las redes y demás y ya está y nada más ahí sí me falta decir una cosa este mes va a haber un vídeo especial o especial porque es diferente en el canal porque voy a traeros un vídeo sobre una campaña de Webcami que se va a abrir ya o en un par de días ya mismo que no es de un juego de mesa pero es algo que me ha llamado mucho la atención que está hecho a mano y me parece la leche vale así que estar atentos y por favor en ese vídeo darle mucho apoyo porque es de un tío que es un crack vale así que eso deciros que dentro de poco habrá un juego sobre un vídeo sobre juegos de mesa pero no es un juego eso es así que eso ahora sí ya nos podemos despedir sí como siempre dejamos nuestras redes por aquí todas por ellas que nos sigáis en todas que sabemos que hay gente que solo nos sigue en alguna así que seguidnos en todas que en cada una hacemos cosas diferentes porque cada una se presta a cosas diferentes y pues si no os he dicho que prometo ir a la peluquería a recargarme los pelos venga vale venga pues yo me voy contigo vale que yo no lo había dicho pero ya pelos de la colosa yo no pero necesito un corte sí así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego chao de mi peltopía de mi peltopía de mi peltopía